Yo le he hecho hate a Carlos Para que le agarres motivacion Ya pues no tengo motivacion Perro Para que te de motivacion Esto me dice Dale Mario Este maldito man Ya maldito Tu no eres rockstar tu no eres hip hopper Nada maldito Quien dijo eso No me digas que No me digas que Tu no eres rockstar tu eres un popstar Tiremonos bailando Marico yo escucho a A Duki Y despues pongo a Carlos G Y yo digo Carlos si es buen artista mano No Aqui hay muchos hate pero Pero poco recibimiento al publico Como que uff que duro marico Si 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 marico Si marico Fue de roma Ganar Barcelona Me ha feito la bola Lo mas me entregais una bola Ay dios Si 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 La mierga, ya, mano, deja a Carlos, mano, él es feliz con su música, mano. Déjalo quieto, déjalo quieto. La mierga. Marico, que arma su tiradera con este beat, mano. Su madre, el video deja a Carlos, mano. La su tiradera con este beat, chico. Tremenda tiradera, mano. ¿Qué coño es Valentina? De su madre, Luilla, madre, Luilla. No fui yo, no fui yo, no fui yo. No fui yo, mano, no fui yo. Maldito Diego. Maldito Diego, mano. No fui yo, mano. Tama loca y cloma, carajas, que es nuevo, a que la parte... A la verga. Y el, la pago en donde. No. Si, que ya tenemos papá Si por aqui lanza la pelota, parece que se pierde y le hace zumo a la cara de su amigo que no se cree lo que esta pasado Y es un freestyler llamando Riri Wandele a India y como ves se dedica a hacer eso No entendí No se hermano, ustedes están haciendo boli marico pobre muchacho Están saliendo con su música hermano Están son las mentitas Son a la gente ¿Quién fue marico? Ha dicho para wallplay Un tipo de wallplay no No marico Yo no salio online mon Ah ya se ya se le dio la bombita Lo bloqueo marico Para ellos que lo estas poniendo Es un marico golpe miliano hermano Suh Por qué fue Wigito 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 Wigito. Hombre Dio no llamo le pidie disculpas Ah no mami, mi cabello, no hice nada, yo lo estaba defendiendo Ya pa, mi amigo Ahí está el Gout Se metió, se metió el Gout Ahí está el Gout Marico, como son para jugar, pa, eh Play Friendly ¿Será Friendly? Friendly Ah, pillase, como te voy a callar Cooperativo ¿Cómo? Yo estoy grabando Co...publico